Ayer el dirigente hizo un llamado a unos maestros inconformes por la repartición supuestamente de algunas incapacidades y hablaban de clientes mensuales. ¿Los citó hoy en la mañana? ¿Vinieron los maestros? No, estoy aquí desde las nueve y media esperándolos porque sí, tengo conocimiento de que se les invitó para que acudieran y trajeran los documentos que confirmen lo que ellos declararon ante la nota del día 7 de octubre, 5 de octubre, perdón. Y sobre esto quiero precisar ahí algunos aspectos de esa nota que se da a conocer ese día. Ahí habla de 500 incapacidades o 500 maestros que son incapacidades mensualmente. Yo le quisiera decir que no es cierto. No son 500 maestros que son incapacitados mensualmente. También quiero decirle que desconozco que si son 500 o son más o son menos el salario de cada uno de ellos. Yo no puedo saber si cada uno de ellos gana 22 mil pesos como lo dice en la nota, gana más o gana menos. Pero si él tiene documentos que comprueben que son 500 maestros que se incapacitan y que esos maestros ganan 22 mil pesos mensuales, con gusto recibo la documentación y doy seguimiento y posteriormente una respuesta a esa información que nos haga. No es cierto que ese blog de incapacidades ya esté prellenado, que solamente estemos esperando que llegue el maestro para colocarle el nombre de él. Definitivamente que no. El médico, de acuerdo a la nota médica que traigan ellos de las instituciones donde ellos consultan, llámese privadas o oficiales, de ahí tomarán el diagnóstico y todo lo relacionado para llenar ese documento. Algunos maestros que tienen enfermedades pues ya graves y que a ellos sí que no se les daba. Definitivamente, definitivamente un grave error por parte del profesor Reynaldo al hacer ese tipo de comentarios. Los documentos están completamente en blanco. Se llena el momento que el paciente acude con los documentos necesarios para poder llenarlos. No están prellenadas. No es cierto de que estamos esperando que llegue el maestro y vamos a poner el nombre más definitivamente. No es así. ¿Algún comentario, maestro? Estuve aquí esperándolos a la gente que publicó esa nota o que firmó esa nota en la prensa que todos ya conocemos. No sé los motivos por los que nos pudieron. Por el momento que ellos lo requieren, aquí estamos para darles la información, para atenderlos como siempre se le ha hecho. No es la primera vez que aquí atendemos a personas que tienen alguna duda o que requieren alguna información. Aquí estaremos siempre dispuestos a darles la información para ellos.